hola de nuevo a todos y todas vengo a contaros cómo empezar a sacar partido a la nueva plantilla de quiz flexible de sandbox educación que nos va a permitir hacer cuestionarios de una forma mucho más avanzada de las que teníamos hasta ahora en genial y como veis la plantilla es reutilizable por lo tanto sólo tenemos que pulsar sobre el botón reutilizar y llevarnos la a nuestro editor en este modelo de plantilla yo he preparado una portada para vosotros con las opciones de nueva partida y tutorial que podréis acceder dentro de la misma plantilla para verlo todas las veces que necesitéis en la primera versión que quiero enseñaros vamos a ver un juego sencillo pero con un montón de capacidades muy 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 interesantes vamos a ir recorriendo todo lo que vemos en pantalla y a partir de ahí vamos desgranando cada uno de los detalles por ejemplo tenemos un cronómetro que nos va a permitir llevar un seguimiento del tiempo que tardamos en completar el juego tenemos una barra de vida para el usuario y una barra de vida para el jefe tenemos un conjunto de vidas para el usuario y un conjunto de vidas para el jefe no necesitamos que sean todas visibles de hecho las barras de vida ni siquiera son obligatorias pero las vidas si podremos agrupar este elemento con cualquier imagen para que nos sirva de vida e incluso las podremos ocultar haciéndolas transparentes o poniéndolo un lugar no visible de la página seguimos y tenemos el texto para la etiqueta para el enunciado que lo tenemos etiquetado como dólar txt quiz dólar añadiendo esta etiqueta en cualquier texto haremos que la plantilla sustituya en ese exactamente en ese formato exactamente la pregunta que toque en cada momento igualmente con el dólar almohadilla reemplazaremos este pequeño texto con el número de la pregunta que estemos haciendo también tenemos un botón aquí para audio es porque podremos introducir audios en cada una de nuestras preguntas de una forma muy sencilla que veremos en un momentito este botón nos permitirá volver a escuchar tantas veces como necesitemos los audios que hayamos insertado en la pregunta aquí tenemos una formita y un texto agrupado que dice color error color ok default y selected el error será el color con el que se marque la respuesta si nos equivocamos el ok será el color para cuando aceptemos una pregunta el color por defecto que es cuando no hayamos marcado ninguna el color que mostraron estos cuadros y seleccionado pues el color que resalte la opción que hayamos clicado también tenemos los comodines que usábamos ya en el quien quiere ser millonario este que eliminaría una opción de respuesta en las preguntas de opción múltiple y este que eliminaría dos opciones de respuesta siempre que sea posible en las preguntas de opción múltiple os adelanto ya que este cuestionario tiene la opción de contestar por respuestas múltiples o por entrada de texto por teclado es un avance claro respecto de la anterior plantilla de cuestionarios de quien quiere ser millonario aquí tenemos el cuadrito de la función lo que llamamos cariñosamente el cerebrito que no deberíamos borrarlo nunca los comodines por ejemplo si son opcionales y los colores que podemos utilizar también lo son aquí tenemos un cuadro de imagen imagen de este marco para encajar dentro con tu rosco de preguntas la imagen que queramos siempre estará contenida dentro de este marco manteniendo las proporciones originales una nueva etiqueta dólar txt feedback dólar donde pongamos esta etiqueta en el formato que lo pongamos quedará encajado el feedback que vayamos obteniendo en cada una de nuestras respuestas aquí tenemos la selección de idioma actualmente configurada para español pero podemos optar por inglés catalán francés alemán portugués euskera italiano y seguimos ampliando idiomas continuamente así que no dejen preguntar y en actualizar para estar siempre en todos los idiomas disponibles lo que cambia esto es los feedbacks automáticos de acuerdo solamente también tenemos la opción de configurar el orden aleatorio a true o si lo establecemos como false o cualquier otra respuesta o directamente si borramos este elemento podremos hacer que las preguntas se realicen en un orden predefinido si lo dejamos como está en true estas preguntas serán aleatorias hemos añadido un botón devolver sin más con una interacción que permite salida del juego si no queremos continuar aquí tenemos botones restart y feedback win es decir el botón que aparece para reiniciar el juego si no hemos conseguido superarlo y lo que queramos que aparezca como feedback de éxito en este caso agruparemos cualquier imagen o texto con la etiqueta botón restart y si queremos podemos poner la animación también y en el botón de feedback win pues podremos ponerle también animación e incluso podremos definir una transición que nos lleve a la siguiente página a otro juego o por ejemplo en este caso podemos poner de nuevo a la portada siempre tenemos que darle una interactividad porque es nuestra vía de salida de este juego cuando hayamos superado nos permitirá continuar y salir y vamos ya sí a entrar en materia una vez que hemos visto todos estos elementos que definen un poco la temática del del juego y la navegabilidad vamos a ver cómo se crea un juego suponiendo que mantenemos toda la estética tal cual está vemos que tenemos opción de respuesta 1 2 3 y 4 el número de opciones de respuestas es totalmente libre podemos poner 4 5 6 10 3 2 de acuerdo si planteamos preguntas que tengan muchas opciones de respuestas pues se rellenarán todas si se da el caso de que en alguna pregunta incluimos menos opciones de respuestas de las que tenemos aquí disponibles no os preocupéis porque las que no sean necesarias quedarán ocultas por ejemplo si ponemos una pregunta de verdadero y falso donde sólo se utilice la opción 1 y 2 3 y 4 quedarían automáticamente ocultas y no se mostrarían al usuario por lo tanto sólo dispondría de las dos opciones que nosotros planteemos pero aquí escondido tenemos también un cuadro de respuesta con el diseño que podemos modificar nosotros en el generador de cuadros y el botón validar para validar lo que escribamos en este cuadrito eso lo tenemos ahí lo dejamos detrás cuando toque una pregunta opción múltiple aparecerán estos cuando toque una opción de texto aparecerá la otra podemos ver un ejemplo funcionando en el que vemos aquí la opción de texto los comodines no están habilitados aquí tenemos nuestras vidas las vidas del usuario el tiempo corriendo el feedback el número de pregunta y el denunciado en qué año dejó de ser rey españa carlos cuarto si nosotros pusiéramos por ejemplo esta respuesta obtenemos un sonido de éxito un feedback de acierto y nos dicen cuántas tenemos que conseguir para poder superar el reto ya le hemos quitado una vida y le ha bajado su barra en cambio si nosotros nos equivocamos nos dirías que no es correcto oímos el sonido de feedback de error nos quita la vida a nosotros y nos plantea una pregunta ahora como veis pues tenemos cuatro opciones de respuesta aquí tenemos las preguntas vamos a ver cómo se desgrana voy a llevarme esto a una nueva página voy a darle a copiar voy a crear una nueva página para que lo veamos más claro vamos a cambiar este cuestionario que tenemos en la lista por una tabla comodísima para trabajar editar reemplazar nuestras preguntas nuestras opciones de respuestas múltiples separadas como siempre con la barrita todas las opciones que podamos incluir en la columna de respuestas correctas aparecerán seleccionando una de ellas de forma aleatoria en nuestro cuestionario como ha funcionado siempre hasta ahora todas las respuestas falsas las incluiremos también separándola con la barrita vertical para que el juego automáticamente seleccione de entre ellas todas las que necesite para completar las opciones que nosotros queramos recordad que si no ponemos respuestas falsas tendremos solamente un campo de entrada por teclado podremos definir la url del audio que tengamos guardado por ejemplo en nuestro drive la imagen que tengamos insertada en general o que tengamos en una fuente externa y así introducir todas las preguntas que nosotros queramos para nuestros cuestionarios y nuestros pasapalabra quiero que veáis verdaderamente lo sencillo que es trabajar con esto y como nuestros cuestionarios pueden cobrar vida de forma muy 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 sencilla en muy poco tiempo como veis tenemos los enunciados las opciones de respuesta múltiple y preguntas de entrada por teclado todo el resto de elementos lo tenemos descrito en nuestros tutoriales y como siempre al alcance de vuestra mano en el canal de YouTube al que por favor os pido que os suscribáis desde este momento y nos apoyéis en las publicaciones dándole pulgares arriba y mucho cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!